Bienvenido a una entrega más de SeminenGPS, hoy tenemos dos invitados, desde mucho tiempo he tratado de entrevistarlos, se ponen las cosas difíciles, siempre pasa algo, pero sabemos que detrás de la tormenta vienen grandes bendiciones. Hoy tenemos en esta noche, me trasladé al sector de los Alcarrizos y tengo aquí a Andy 21 y la Contra, a Reziahí. Buenas noches, cuéntenme ustedes qué tal. Bueno, bueno, bendecida noche para todos, para el público en general, quizá lo vean de día la entrevista. Exacto, está como los cultos, cuando tú dices, el culto de la mañana dice, en esta noche. Sí, exacto, eso se queda. Sí, porque los cultos siempre son de domicilio. Sí, bendiciones para todos, aquí es una entrega con SeminenGPS, vamos a tener un pequeño conversatorio. Amén, 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 cuéntame la Contra. Estamos por aquí, venimos a fluir de cierto modo, para que muchas personas sepan realmente qué hay en Revolución del Ra. Muchas cositas que algunos no saben, vamos a detallar aquí. O sea que el nombre de ustedes es Revolución del Ra. Como Ministerio, sí. Como Ministerio, sí. Pero cada quien tiene su nombre independiente. Claro, claro. En Tito es igual que me gusta porque suena como English. Americano. Y la Contra. Tú eres el que le llevas la Contra a él o a quién es el que le llevas la Contra? Yo voy con todo. Cuéntame de dónde sale el nombre de la Contra. Ahí siempre empieza la gente normalmente. Siempre me hacen esas preguntas y lo que yo le digo es que estamos en un mundo donde hay un sistema que te obliga a ir de acuerdo a él para tú vivir en esta tierra. Entonces yo decidí, o sea, hacerle como la Contra a ese sistema, levantarlo en contra y tratar de establecer un camino diferente que muchos jóvenes puedan seguir para servir a ti. Tiene letras. O sea que él no está hablando cosas por decirlas. Claro, yo he estudiado. Háblame de NT21. NT21. Bueno, NT21 surge desde hace mucho. Sí. Fue un nombre que al final se formó a través de mi nombre real, o sea de mi nombre definido. La Tanael. ¿Cómo entiendes? La N es la principal, la principal letra. La N es la textura. Son de la Tanael. ¿Entiendes? Entonces para que no quede el vacío, la E al principio y la Y al final. O sea, es un caso un poco complejo. Bueno, efectivo lo del 21. Simple y sencillamente porque mi 7 es el número favorito. Ok. ¿Entiendes? Decidí que... Sí, porque eres... Ah, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Marese. Oye, profeta. Oye. Ay. Eso era 21. Ok. Mira, ni yo le había llegado al sistema. Wow. Es ciencia. ¿Cómo empieza la música en ustedes? Individual. Tú por un lado, tú por un lado. Digo, lo une y dice, vamos a hacer revolución de verdad. ¿Cómo empieza la música? Bueno, nuestra música empieza por este señor. Por la contra, el que le lleva la contra. El involucrador es ese. Ay, ay, ay. Cuéntame, ¿cómo fue eso? Cuéntame, el proceso realmente denomina o determina que eso fue por voluntad de Dios. Porque nosotros, o sea, a mí siempre me gustó la música desde pequeño. Igual a él. Pero nunca tuvimos esa visión como de lanzarnos a cantar para Dios en este modo. Pero se nos dio la oportunidad. Hicieron una invitación como si ya tuvieramos establecido cantando. O sea, como si ya son cantantes. Exactamente. Yo dije, mira, para que canten en esta actividad. Y yo dije, bueno, pero yo no canto. Salió. Decidimos juntarnos el otro muchacho que ya no está. Pero de vivo. Explícalo, como ya no está. No, o sea, él no está porque... No, no, no. O sea, ya no está en el proyecto. O sea, ya no está en el proyecto. No, amigo. O sea, ya no está en el proyecto. Sí. Dile que fue lo que pasó. Lo que pasó es que él es secular. Tú me entiendes. Ok. Pero la invitación no la hicieron en conjunto con él. Él fue el que hizo el coro de nuestra primera canción. Que se llama, limpia tu barrio y tu corazón. ¿Cómo entiendes? El chompi. Tienes que dar su pauta. El chompi. El chompi. El chompi. El chompi. El chompi. Ok. El chompi. No se puede unir. El chompi. No se puede unir personas si no es por la voluntad de Dios. Claro. Entonces, mira cómo están ustedes aquí cantando. Cinco años después. Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué tiempo tenían ustedes? Dando bamba. Cinco años. 2005 para acá. Cinco años, sí. ¿2005? ¿2015? ¿2015? ¿En el 2015? ¿2015? Entonces, a ver más de tu primera canción, ¿cuál fue? Exactamente como vimos, fue el himbre tu baje de tu corazón. Esa canción la hicieron titulada la actividad. La actividad se llamaba a sí mismo y dijeron, hagan una canción como ese. No, esa canción no dio trabajo. Guau, Dios mío, mira, yo no sé si eso fue lo que marcó en nosotros para nosotros. Ya lo usaron. Dale para allá. Le dio trabajo grabar, escribí lo que. Todo. Todo. Grabarla, cayéndola atrás del productor. Cuando no era el productor no había luz. Cuando no había luz, era la mujer del productor que estaba discutiendo, entonces teníamos que irnos. Y volvió a afrodillar a otro hombre. Yo quiero hacer un paréntesis, por si acaso. Por si acaso. Esa no fue una actividad que organizó Giancarlo. Exactamente. Que cantó Junior Diferente. Sí. Ay, 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 ay. Ya yo me acuerdo. Sí, yo me acuerdo. Sí, esa actividad ha salido un grupo que teníamos. Juan Carlos y yo y un par de jóvenes. Un grupo de WhatsApp. Sí, un grupo de WhatsApp. Sí, un grupo de WhatsApp. Hay un Moreno que ahora me olvidó. Ay, sí, cuando yo llegué a esta entrevista me bajó. Sí, ¿quién? El proyecto de salvación. Es del mismo grupo. Había un pastor. Morenito, el de Caballona. Jairo. Jairo. Ay, perdóname Jairo. Jairo es mío, es mío. Y Giancarlo. Juan Mateo Valerio también, que ahorita no acabo. Y nos dice, diga que... Cuéntame cómo va la cosa, en el punto de vista musical, tienen cinco temas, tienen diez temas, tienen videos. Háblenme de eso. Nosotros tenemos casi cincuenta, pero... Cincuenta temas en la mente. No, no, no. Grabado. En YouTube te van saliendo programado, pero son casi cincuenta. Casi cincuenta. O sea, ya ustedes tienen una producción, dos, tres, cuatro, cinco producciones. Dos producciones. Dos producciones hecho. Los otros temas son las oraciones, las oraciones, las oraciones, las oraciones. ¿Dónde se han presentado? Tenemos muchos, bueno, bastantemente en iglesias, pero presentación fuera de ese ámbito. Estuvimos una vez en el extremo extremo. El extremo extremo. Esos videos hay que ponerlos aquí. Tienes que mandarlos esos videos para ponerlos en el video. Y es muy a distintas iglesias, distintas actividades aquí del barrio, ya sea también para la iglesia del pastor. La Palma de Mejía. La Palma de Mejía. Ahí donde ustedes se congregan. Nos congregamos en la Tres Palma de Mejía. Ah, sí, sí. Tú me dijiste una iglesia de Tres Palma de Mejía. Sí. O sea, aquí mismo una iglesia humilde. Pero que. Hemos ido allá también a donde. Los perros. Los perros. Los perros. Los perros. Los perros. La actividad más grande que ustedes han dado. O sea, que ustedes han presenciado y han participado. ¿Cuál es? Bueno, ahí ha ido. Porque hubo uno que fue casi al principio, que me acuerdo yo, que fue un 24. Amaneciendo con Jesús, un familiar. Es una actividad que se hizo allá en Herrera. En Herrera. Esa fue nuestra primera. Con dos canciones, nuestra primera actividad. ¿En qué año fue eso? En el 2015. En el 2016. ¿Se empezaron, fue bateando? En diciembre del 2015. ¿Usted empezaron, fue bateando? No, no, se había dado. Dios puso la gracia. Y la otra no hace tanto tiempo. Yo creo que fue en enero de este año. Así que le invitó a la discípula. Le ponen una canción con una. O sea, con una tibia en una cancha que se dio. Pero no es muy bien. ¿Cómo ustedes se ven en cinco años? Como artistas cristianos. Bueno, ¿qué te digo? Básicamente, si hacemos una comparativa. En cuanto empezamos y a cómo estamos. En cinco años nos vemos ya a un nivel posicional. Porque desde que nosotros empezamos. Nunca hemos tenido ese momento. Digo que no hemos quitado. Y que nadie sabe de nosotros. Aunque se han permanecido. Exactamente. El momento en el que un poquito más. Y no tanto. Es así ahora por la pandemia. Porque antes. Siempre había una, dos o tres actividades. ¿Usted siempre tenía alcanza llena de actividades? Siempre nos mantenía bien. Ah, pero no está bien. Gracias a Dios. Siempre nos mantenía más. ¿Cómo ustedes se manejan? O tú canta un día. Él predica. Tú predicas. Él canta. ¿Cómo ustedes se mueven? ¿Predican los dos? Nosotros predicamos los dos. Cantamos los dos. O sea, me invitan. Por ejemplo, a participación. De una iglesia. Por ejemplo, mando canciones. Una. Hay veces también que nos han dado las predicas. Más las canciones. Sí. Las canciones las cantamos nosotros dos. Porque nosotros tenemos la mayoría de las canciones. Sí. Cuando él le toca predicar, predica. Y así se nos queda un punto igual. No, está bien eso. Claro. Mencioname. ¿Con cuánto? ¿Con tres artistas que te gustaría hacer una canción? Gracias. Tú me vas a mencionar tres y tú me vas a mencionar tres. ¿Diferentes? Sí. A ver, a él le gustan los bollicos. Los pocos pequeños. No, no, no. En verdad, musicalmente. ¿Cuál es el surdo? Si me supiera que no. ¿Cuál es el son? ¿Cuál es el son? Yo escucho un poquito a un nivel más pequeño. Nico M. Nico M. Así es. El Dios Mal. El Dios Boyce. El Cadiz. ¿Quiénes cantar eso con un suco? No, no, no. O sea, yo escucho más ese tipo de música. A nivel de acato, aunque me gustaría hacer una canción, está Rubinsky. Rubinsky, sí. Me gusta mucho la forma en que fluye. Me gusta la forma en que rapea de underpop. Sí. Y Lich. Lich. Ok. Dame lo tuyo. No, no, porque tú me entiendes. Yo desde pequeño dije, Contra, yo quiero cantar. Si tú sabes, el sueño de todos los niños. El sueño de uno. Sí, yo quiero cantar y cosas así, pero nunca vi el terreno. Hecho como para lanzarme. Eso fue Dios que lo preparo de desrepentido. Vengan, ustedes van a cantar. Desde pequeño, yo he admirado mucho la música de Redimido. Willy. Viene fuerte, eh. Viene fuerte. No me gusta. Mencióname el otro. Willy y Alex Sur. Alex Sur. Porque así, digo, crecí. Díselo. Así dije, escuchándolo. Dime una cosa. Crecí escuchándolo y un poco de Asaltante. Asaltante, que creo que es uno de los más duros. El que hay que hay que hacer. Sacando, porque también Natán y los profeses de esa gente. El que está más seguro. Pero que yo te estoy hablando de vieja escuela. Sí, sí. Creo que es verdad, Natán y tus son de ahora. André tiene mucho tiempo, pero ahora que está metido. Una pregunta. Y lo hago porque tengo un documental que le voy a hacer a Redimido. Y quiero... Yo voy a hacer un documental con relación a la vida de él. ¿Qué ustedes creen de él como ministro? ¿Ha ayudado a muchos cantantes cristianos o no? ¿Cómo ustedes? Quiero que cada uno de ustedes me den su opinión aparte. Tú me vas a dar la opinión tuya, pero yo me voy a dar la contra. ¿Por qué este hombre me da la contra? ¿Qué ustedes creen que él ha... Porque él ha cantado bien y ha subido el género? Sí, ha representado. Ha representado en el movimiento cristiano. Lo que es a nivel de canciones y urbano. Sí. Pero yo quiero que tú me digas, amigo. Si él ha ayudado a personas que son talentosas a crecer en esto. Bueno, ¿qué te digo? A nivel del seguimiento que yo le daba a Redimido. No soy el fan número uno, pero uno se mantiene mirando. Yo siempre he visto a Redimido como un estándar prácticamente solitario, ¿no es cierto? A pesar de que él colabora con muchas personas, por ejemplo, lo he visto como que él no depende de la colaboración de otras personas para mantener su perfil. Para mantener ese sentido. Pero realmente, sí podemos decir que él ha ayudado, porque los mismos conceptos altos, ellos tenían su nombre y todos estaban fluyendo, pero después de la canción, el trastorno, uno no escoge, uno no escoge tremendo. ¿Dale tu opinión? Bueno, no se puede ser ignorante ni capaz de ser con usted. Redimido ha colaborado mucho. Bueno, sí, por ejemplo, si yo hubiese sido el que estuviera en la posición de él, yo hubiera colaborado aún un poquito más. Un poquito más. ¿Y te digo cómo? Trayendo el sueño de cualquier nuevo talento, de cualquier persona que empiece la música, pero que nadie lo conoce. O sea, cogiendo un nuevo talento a la sala, como siendo Dios que me revele, y ayude a esa persona, ¿cómo entiendes? Incluso en el Movimiento Inconverso, que se llama Movimiento Paralelo, que es de Roche, y otros artistas urbanos, como el Mayor, han colaborado y han ayudado a muchos nuevos talentos. Sí, que nadie lo conoce, pero lo traen a la luz pública. O sea, yo creo que le ha faltado, no solamente a él, ¿me entiendes? Hay varios ministros, o sea, que necesitan dar ese empujo. O sea, el Mariel Kelly, que el Mariel Kelly tampoco le ha ayudado a nadie. Yo no he visto canciones casi con nadie. Cuéntame de los planes para el 2021. Lo que van a hacer es que llegue el 2021. Se enviaba. Se enviaba. Como te dije anteriormente, este año se lo ha juzgado a mucha gente. Sí. No solo a la pandemia, a nivel musical, le ha cambiado los planes a todo el mundo. Pero para este año ya teníamos pautado lo que ya estamos elaborando era el lanzamiento de nuestra segunda producción. Sí. Pero lo que era la salida, la movida, y todo eso se no ha caído. Pero para el 2021 veníamos seteado con varios proyectos. Ya que tenemos, con la ayuda de Dios vamos a tirar para adelante y vamos a organizar lo que ya sea un mediatum. Y vamos a promocionar esas canciones que están muy mismas. Todo el mundo puede escuchar ahí, hemos subido como tres o cuatro ya a YouTube. Pero el álbum tiene, son como ocho canciones. Y están bombas. Cuéntame, ¿por qué ustedes no han entrado en el orden de que todo el mundo ha hecho un live? ¿Por qué ustedes no han hecho un live de que la gente consuma la música de ustedes mediante un live? En la pandemia, ¿no saben? Un live, o sea, pero... Un show de ustedes en vivo, por Instagram, por YouTube. ¿Por qué no lo han hecho? Bueno, yo creo que es por falta, en parte quizá de coordinación, en parte de tiempo. Bueno, compañeros aquí en la condena, en plena condena, está en su propia tarea, con un trabajo. Trabajo, sí, que son... Te felicito, ahorita trabajando. ¿Qué trabajo? Claro, ahí están las canciones, la última es para que te goces, viene el video, si Dios quiere. ¿Cuándo sale el video? Estamos, estamos a dos. ¿No me puedo agarrar? Sí, estamos a dos. El ocho. El viernes que viene, si Dios quiere, salimos con el video. Después vienen varias colaboraciones, después vienen varios videos más. O sea, nos vamos a mostrar para... Háblame de la mujer, la sielva. ¿Cómo se pone la sielva? Dale grima a la mujer, dime. ¿Y esa pregunta? No, porque no. Porque es un artista. Ah, sí, 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 sí. Y tú sabes que hay sielva que están entre sí y no, y que se tiran y... Ay, pero hazme tu whatsapp, empiezas a ir para mi iglesia. Siempre estás conmigo. Oh, aquí me estás confiando que tú estás casado. No, 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 no estamos allá, pero estamos en proceso. ¿Cómo que no estamos allá? No estamos casados. Ay, 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 señora, para no estar dando cabida, hermano. Señora, para no estar dando cabida, hermano. No, 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 hay que ser claro. Así estoy en medio de un compromiso. Y te digo que a nivel musical, cuando me metí a lleno de la música, mi vida dio un cambio. ¿Por qué? Dio un cambio, porque la gente, aunque tú tal vez no estés a un nivel muy superior, la gente te mira desde otro un poco y ve que tú tienes un propósito en la vida y muchas sielvas se enfocan en eso y dicen, concha, los muchachos trabajan, estudian y saben lo que quiere hacer Dios desde él. Entonces, tú sabes, crece un poco la vista, los likes. ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, mamá. Soporte, soporte. Háblame, háblame, ¿cómo era la vida tuya antes de tú empezar a cantar? Bueno, la vida mía en realidad era una vida monótona. Sí, entiendo un programa, trabajo, iglesia, trabajo, iglesia, compartido de vez en cuando. O sea, con la música llegaron muchos momentos agradables, muchas cosas buenas, muchas responsabilidades también, o sea, todo el ministerio a pesar de todo. O sea, ha cambiado en verdad, un 360, porque tú sabes que tienes que dedicar tiempo a la composición, tienes que dedicar tiempo a la oración también. Y usted, háblame de usted, la vida suya ha cambiado, es la misma. ¿Qué hacía usted en el tiempo que no cantaba? Wow, profundo. No, mira, yo siempre he trabajado desde pequeño, siempre he mantenido buscándome la de una u otra forma. En ese entonces, antes de yo dar esa decisión, yo trabajaba ahí en un taller de banitería, oyendo filas de foros, o sea, lo que hay en el ámbito de ese salón como es. La música en verdad lo recató, yo a través de la música. ¿Lo recataron? Y en verdad, yo apagando, coagando mi mesa para yo... ¿Hasta que huela a ajo? Claro. ¿Qué le hubiera pasado eso? Oye, hay una neta, está. De una vez, que yo dije Flow, oye, esto es algo profundo, la primera canción. Bueno, eso quizás se quede para la primera canción, Soldados Invencibles, también cogimos lucha para grabar, ¿me entiendes? Esa ha sido una de las más escuchadas de nosotros, la misma. Y fue la primera canción profesional, pero la primera fue en Tato Baje, y el Flow estaba saliendo del taller, y yo, Flow, te estoy esperando, ¿por dónde vienes? Y él llegó al estudio y montó toda esa imagen, así, con hambre, y dije, papá, yo no tengo sueños, ¿verdad? Imagínate. Terrible, terrible, terrible. Es una bendición, nosotros en la iglesia y en el camino de Dios, se pasan muchas cosas que uno se... la llora, pero son momentos que uno dice, wow, lo que yo pasé, pero miran de todo y lo logré, lo logré. ¿A dónde quieren ir? ¿A qué país les gustaría ir? ¿Dónde tienen planeado ir? ¿Estados Unidos, Cuba, Colombia, México, Panamá? ¿A dónde le gustaría ir? ¿Cuáles serían los tres primeros países que les gustaría pisar y decir el nombre de Jesús? Dígame usted. Bueno, tú sabes que uno tiene que fijarse, más o menos, según el nivel que uno vaya. Para empezar, me gustaría ir a Colombia. ¿Tienen que casarse primero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes no se han organizado? Sí, una pregunta mía, me surgió de querer saber, porque hay mucha gente con menos talento que ha viajado y que hace su mediante por las redes y con esta. ¿Qué le ha faltado a ustedes que no ha viajado? Bueno, básicamente nos ha faltado, seguro, quizá un enganche del otro lado del puente. Tiene una gente que nos facilite, le digan, mira, hoy ya lo vamos a hacer, vamos a hacerlo de esta manera, ustedes vienen, yo les tengo varias actividades. ¿Una agendita? Exacto, quizá de una ofrenda, quizá nos repartimos, para ayudarnos, quizá como le pasaban, bueno, a los amiguetes, ¿tú entiendes? ¿Tú entiendes? Quizá eso lo que le ha faltado, una de esas personas que dio, de Colombia, de un país, de eso, no sé, digamos, vamos a poner un contrato con los muchachos, vamos a traerlo. ¿Cómo se manejan ustedes a nivel de ir, hacen su desempeño, su labor, son bendecidos por lo que ustedes, a quien lo invitan, o ustedes tienen una tarifa. exclusiva. ¿Se manejan así ustedes? No, no, que va, uno siempre ha bajado a nivel de humildad, uno va al evento, si hablamos el tema antes de, uno le hace saber en qué uno va, llevando el mismo torcito, y llego a nosotros lo mismo. No, no. Dios sabe todas las cosas. Sí, sí, siempre aparece, los contratiempos son buenos, porque fortalecen que uno va con más fuerza. Hay. Hay. Háblenme del tema que ha tenido más reproducciones en YouTube. Si catalogamos más reproducciones, pues el tema de nada tiene un propósito. Con el video. Con el video. Con el video. Sí. Y todo eso está en YouTube. Ok, qué bueno, qué bueno. Eh. Todo eso es parte de, 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 de todo lo que ustedes hacen, de todo lo que se ha venido haciendo en la vida de ustedes musicalmente. Me gustaría saber, a nivel musical, a nivel musical, a donde le gustaría tocar la iglesia de aquí del país. Iglesia que usted diga, me gustaría que me invitara a mi iglesia. Bueno, yo, yo que conozco ahí más o menos un entrador, un día, o un mucha, me gustaría la iglesia de Marcollado. Marcollado, oye. Está sonando Marcollado, que le invito a bailar. Ahí, ahí, ahí. Hombre de Dios, hombre de Dios, la de, me llamamos Anaín. ¿La Anaín? Sí, la de Ezequiel Molina, etc. No tengo conexiones ahí, Mara Anaín. No, usted ya lo va a llevar. Yo tengo un moreno ahí que se llama El Chocolate, es que es de Maragugo. Muy amigo mío. Ok. Es una de dos más o menos que tengo, pero donde me invitan un guapo. Uno no tiene el... Háblame, usted, ¿cuál te dio? No, no, es como te digo. Miguel Bogaja. No, le llaman Miguel Bogaja, es el patrón. Tú sabes más de nosotros. Dime, ¿por qué te dio? Uno hace los planes. Sí, sí. Y uno quisiera ir a esa iglesia. Hasta en Callejones nosotros hemos cantado. Nosotros... No tenemos esa selección de... Nos invitan para aquel lado y dicen, no, esa iglesia... Hay que lo que nos da Dios, porque... Es fluidez. Una vez fue tan tarde que cantamos los dos con un micrófono, dentro de los que se agarran. De esos de computadora. De esos, de esos, de esos, porque estaban como rojos. Tenían que pasar. Pasando. Oye. Eso era, hazme ahí. Oye. Háblame, ¿y cuál es el programa? Ya me he mencionado ahorita el Tremu, Tremu. Mencioname programas. ¿Dónde se han presentado? Tuvimos también otro tamaño en el Tremu 27. En el Tremu 27. En el Tremu 27. ¿Cómo llamas? Un talent show. Un talent show. Que hay varios también, del tiempo de nosotros. Que ahora mismo están representando y... Y ahí... Y siguen. Ok. ¿Nunca le ha gustado como cantar en el programa de Mia Cepeda? Dime, dime. Bueno, pregúntale. ¿Ayer? Mia Cepeda lo invita. ¿De qué te gustaría? Corta, corta. No puedo, ¿no? Eh, personalmente... No sé. Yo no me sentiría cómodo. Bueno, pero hay que llevar las palabras. Sí, ok. Hay que llevar las palabras. Pero en cierto modo, yo estar ahí... Y no poder, o sea, darle un mensaje claro. Porque sé que me van a cortar la luz. Yo mejor... No, pero tú te estás prejuiciando porque tú... Tú te puedes cortar la luz porque tú estás invitando un show. No, porque si me invitan para un show. O sea, ella tiene que saber que yo tengo la libertad de decir mi punto de vista de las cosas. No, porque tú no puedes ir acá a tu padre. Tú no puedes aguerrear. No, porque no puedes aguerrear. Tú no puedes aguerrear. Tú no puedes aguerrear como lo... No, él está tratando. No, no, no quiere meter en esa luz. No, porque independientemente uno va... Uno ve la área y ve la situación. Uno tiene ese ser interior que quiere... O ya de una hora de la hora de la hora. El prende. El prende. Quiere llevar la tese tú. Y ya tú sabes. Tú vas. Me hacía un problema. En caso de sol. Hace un problema. Oye, mira. Hace como Felipe y Soporte. Pues bien, como seguíamos hablando ahí. Recuerde que yo, yo siempre digo esto en mis entrevistas. yo voy a la mejor pero quería que tiene los alcanza a la mejor de rey mal de rey david que también me gustó en un flow universal el rey david rey está ubicado ahí en donde se toma de la calle si usted viene entrando en el caso que va para los americanos después del puente blanco el gogón de leña mano derecha y si yo yo lo pongo siempre aquí no me atiende a mí en mi instagram lo pueden buscar yo siempre pues seguimos aquí y continúo contigo yo quiero que de un mensaje un mensaje motivador a los jóvenes que quieren cantar y no han empezado y a la misma vez te despidan que contigo luego otra cosa a los muchachos que quieren quizá empezar el ministerio sería básicamente que oren o sea que ahora mucho adiós para que dios le ayude sabe lo dirija porque alguna vez nosotros por nuestra propia convicción de los propios caminos esperamos mucho sí o sea papá dios que sea tú el timón pero no dejar de hacer la diligencia no entiende donde pueda como pueda grabar lo importante es empezar porque nosotros no empezamos de la misma manera y mira aquí donde dios nos viene lo importante es tú empezar tú te vas alineando en el camino y bueno que hay muchos personas muchos muchos jóvenes que han estado en situaciones quizá con los pastores nosotros damos gracias a dios porque el patro es de nosotros un poco que si la situación es un pan de dios al medio al medio claro en eso de las presentaciones tú sabes cuando sale mucho los sábados los días de cultos juveniles entonces ya hay muchas personas que quizá no han tenido ese temor quizá por la represalia del pastor porque el pastor le diga algo que lo vaya a desanimar pero si es de dios pero continúa continúa hasta el fin que él lo va a respaldar te gustaría saludar a alguien y tu gente claro no es mi gente de un alma para cristo y eso no estaba ya habito el torre debe sobrar el úter súper y eso sólo quizá óptimo a óptimo también el mío madero que es más de los timos muy duro Cuéntame, dámele un mensaje a aquellas personas que en medio de esta pandemia están siendo siendo unas personas que están siendo procesadas mentalmente, que están siendo caóticos por la mente de que no van a salir de esto, de que no van a lograr salir de esto, dame un mensaje a esa gente. Fuerte, mayormente ese es el principal problema que causa una situación como esta, a nivel psicológico esto maltrata a un sinnúmero de personas, porque la gente se ve turbada, piensa que ya esto es el fin, que no hay solución, y nosotros, digo nosotros, o sea, los que estamos en Cristo debemos de saber que esto ya se nos ha anunciado, por ende, en vez de tornarnos un mundo de preocupación y turbarse, es cuando debemos más afirmarnos en Dios, es cuando más debemos buscar de Dios y buscar la manera de que la palabra se siga llevando, porque la palabra nos dice que vendrán malos tiempos, y cuando vengan esos malos tiempos, es porque ya el fin se acercó, entonces hay que seguir para adelante, hay que seguir trabajando, hay que seguir fluyendo, porque Cristo viene y hay que hacer el ahorro. ¿Tienes alguien para tú saludar también? Porque seguro que tienen que tener muchos fans. Tenemos mucha gente. Saludos a la prima. Saludos a la prima. Bendiciones familia. Bendecimos en verdad, yo bendigo mucho a un grupo al cual yo pertenezco, que tiene por nombre de solteros con propósito. Entrame a ese grupo. Entrame a ese grupo. ¿Cómo yo me saco el tronco de casajos? No, yo soy soltero sin compromiso. Es un grupo de bendición, esos jóvenes se han dejado usar de Dios y no hemos apoyado mutuamente. Ya han salido varias parejas de ahí, la del salió de ahí. ¡Callao! No, no, pero en verdad sí, bendigo mucho a ese grupo y a todos, a los que me siguen, los bendecimos en el nombre de Dios. De alguna manera especial. Bueno, no sé si vamos a despedir con esto, pero muchas bendiciones, es parte de la contra, en Steve 21 la revolución del rap, apoyennos con sus oraciones, nuestra música, tiene muchos proyectos, y dice la Biblia, no me sé exactamente el capítulo, no lo tengo a mano, pero dice Dios en su palabra que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que Él es que tiene misericordia. Venga. Bueno, mi gente, esto fue una entrega más, como se viene el GPS, se mueve a donde quiera hacer la entrevista. Esto es algo normal, donde yo me pongo chilling y tranquilo con las personas que voy a entrevistar, esto no es una cosa que uno tiene un guión, aquí fluyen las cosas, según vamos hablando. Espere con esta entrega, te se pide el GPS. ¡Supiste!